Ahora podemos decir, puede cargar lo que quieran, preferir. ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Ahí esta! ¡Vamos porra! ¡Buenas, buenas! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Se guió la pelea! ¡Dale, ahí ve! ahora seguramente Luca lo va a tener que imprimir y ahora hacer un video y esto como lo van a hacer después en casa por eso si dale dale después hacemos el y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué salido! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!